El signo de Tauro, signo tierra y signo femenino. Tauro, ¿qué te puede bloquear a ti de tener contacto y trabajar con los ITs que ya están entrando? Vayan a ver el video de anoche en Francis Fox Reveals en YouTube y también en Facebook y en Knowing X. Entonces, volvemos. Tauro, ¿qué es lo que podría estarte bloqueando que tú tengas contacto y trabajes con los ITs buenos? Tauro, eres curioso. Los ITs que tengo en mi casa son bien bajitos. Yo te veo agachado con este mismo tipo de ITs y como mirándoles la cara, como tratando de cifrar. A ver si puedes leer los pensamientos de ellos. No te veo mal con los ITs. Tú que eres de tanto miedo, Tauro, no te veo con miedo con los ITs. Es más, te veo cómodo, como si hubieras encontrado un grupo de amigos nuevos. Le tienes confianza, pero los Tauros tienen muy buenos instintos. Y instintivamente estás sintiendo que esos ITs que tú estás viendo ya en tu casa no te van a hacer daño y tienes toda la razón. Así que no creo que tengo que darte nada, Tauro. Solamente que sepas que los demás también lo están viendo. No estás loco y en algún momento vas a poder encontrarte con alguien con quien tú puedes hablar para compartir tus experiencias. Acuérdense, es comunicación con telepatía. Y es, si necesitas algo, pídeselo. Y para ustedes que son más atrevidos, suban a los platillos voladores a ver qué encuentras ahí y qué conversación pueden tener ahí. Estamos en tiempos muy interesantes y el que no es flexible y el que espera que las autoridades le den permiso, le expliquen, no se van a quedar atrás. Gracias a Dios en la era de Acuario, todos nosotros tenemos mucho poder personal y eso aplica al contacto con los seres galácticos. Acuérdense que esto ya, planeta Tierra, es parte de la familia galáctica. Hasta hace poco estábamos protegidos de los otros planetas, de los galácticos, de los malos, más o menos. Ya se sabe que algunos no respetan eso, pero ya no, ya somos parte de esa familia. Y todo lo que pasa por allá nos va a afectar a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!